Desde la Universidad Nacional, Senadora Zuleta insistió en la elección de PED. No hay nada imposible desde que el pueblo lo decida. Este fin de semana del 14 y 15 de septiembre se está adelantando en la Universidad Nacional de Bogotá la Asamblea por las Reformas Sociales convocada por el Pacto Histórico y Sindicatos, que contará con la participación de altos funcionarios del Gobierno Nacional, además de la asistencia del Presidente de la República, Gustavo PED. Una de las asistentes a este evento con sindicatos centrales obreras y líderes indígenas, además de miembros de PECOE y entre otros miembros de organizaciones sociales, fue la Senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien una vez más volvió a hablar de la reelección del Presidente PED. Aquí estamos recogiendo firmas para llevárselas a los congresistas, porque algunos de los congresistas dicen que no hay ambiente por erítico para el proyecto de reelección. Y lo que yo he dicho es que el ambiente tiene que estar en las calles, el ambiente no tiene que estar en el Congreso, aseguró la Senadora en diálogo con Semana. Asimismo, desde la Universidad Nacional Zuleta también hizo referencia a esas declaraciones que en los últimos días entregó el primer malatario sobre un supuesto plan para darle un golpe de Estado. Por primera vez en la historia de este país, un Congreso de la República tiene gente organizada y en las calles que no va a permitir que tumben al Presidente Gustavo Petro en la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Acusaciones, dijo. Y puntualizó la Senadora, pero también va a exigir que no se pueda aprobar un proyecto de acto legislativo que permita la reelección en Colombia. No solo promovemos reformas como la reforma a la salud, la reforma pensionada, la reforma laboral, sino además el proyecto de reelección. Asimismo Zuleta precisó, por eso es importante que se entienda que ya no es solamente el ambiente político dentro del Congreso. Por primera vez en la historia del país hay una movilización ciudadana pendiente de lo que suceda en el Congreso. Ya lo pueden decidir allá solos o cuando nos dan la palabra o cuando nos están ninguneando a los que somos de izquierda, no, hay un proceso popular aquí. En este momento en la Universidad Nacional que estamos definiendo, todos nos vamos para el Congreso a proteger el gobierno del cambio y a promover las reformas del cambio. Finalmente, la Senadora del Pacto Histórico respondió que piensa que el Presidente Petro sobre este proyecto de ley para buscar su reelección. El Presidente no puede pronunciarse, eso nos toca a nosotros. Nos toca a las bases y a quienes hacemos la política y a quienes crean que es imposible. Eso decían tal vez del Presidente que nunca íbamos a tener un gobierno de izquierda y lo lograron. Así que no hay nada imposible desde que el pueblo lo decida.